Bienvenido, estamos muy felices de verte aquí. ¿Cómo estaba tu viaje? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Hoy abro un partido entre Dinamo y Sochi. ¿Vas a asistir al partido? Sí, sí, espero ir y conocer a parte de los compañeros y de los entrenadores. ¿Cuándo empezarás a entrenar? Lo antes posible. Bueno, yo estoy preparado ya para entrenar, pero bueno, vengo de un viaje largo y primero reviso el descanso y luego el entrenamiento. Y aquí es un momento muy interesante. Nuevo entrenador en el calendario del partido de Fisi. ¿Rivales Trios? ¿Con qué entrenadores viene el de nuevo? Bueno, sé que sí, el entrenador es el nuevo. También sé que hay buenos jugadores en el equipo. Yo creo que hay que contar el punto medio y bueno, llevar a cabo adelante para que sea un gran año para todos. ¿Cuáles son los objetivos para el emperador en el entrenador? Bueno, primero quiero integrarme, conocer a mis compañeros, a la gente, conocer el club internamente. Y bueno, sumarme al equipo lo más rápido posible para empezar a entrenar y jugar con los compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.